El cuidado del medio ambiente, de la preservación, que es una obligación de esta generación y un compromiso con las nuevas, implica trasladar estas acciones, estas firmas y estos discursos en cuestiones concretas, en presupuestos, en medidas que quizás sean muy exigentes, muy críticas, pero que está demandando hoy la población.